Vamos a iniciar suavecito para que más o menos la gente que está presente en baile se divierta en esta noche hoy. Como la goza, mi carnal, el imparable Morales. Venga la cumbia, les estamos arrancados, bienvenidos a ahí. Como la goza, toda la gente de Puebla, el imparable Morales. Llegó la gente de aquí, de las bellas flores, vamos a echar la motra, venga, para que todo el mundo baile. Llegó Juanito Lai, ya nos está acompañando. Llegó Juanito Lai, el lente más cachondote, como la goza, ya presente el día de hoy. Mi carnal, el imparable Morales, venga la cumbia. Chamba, una trama de edad. Vamos a ver, venga. Iniciamos suavecito. Toda la bandera, chame, toda la baila, venga. Estamos arrancando, venga. Toda la gente de este lugar, que peñen las luces, que bonitas luces. Ya llegó el famoso piñata, venga. Échala para atrás. Nadie, que nadie, que nadie, que nadie se calla sin bailar. Como la goza. Todo el mundo a bailar. Mi carnal, el imparable Morales, toda la nueva era. Venga para el Johnny, imparable Morales, toda la nueva era. Esta noche. Ajá. Estamos arrancando montones. Vamos a hacer especial para Medio Chapín. Ya nos está acompañando. Baila, 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 baila. Qué bonita roja, venga. Se llama la danza de los siete velos. Baila, 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 baila la danza de los siete velos. Échale piñata. Venga el tambor, venga el tambor. Donnick Martínez. Dicen la nueva era. Vámonos. Oye. Los de aquí, no. Vámonos, la bandera chévedora. Vámonos, venga. Vámonos, la bandera chévedora. 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 El chico de amarillo. Ya presente. Vámonos, los chavazos bien perrosos. Vámonos, ya mayor. Vámonos, la bandera chévedora. Nos están acompañando. Venga. Toda la bandera chévedora. Vámonos, vámonos. Vámonos, las luces. Qué bonitas luces. Cuadrastolay. La hermosa mujer de piel morena Con la gente pueblita de la viña Con los ojos de Es un honor En vez de bailar la danza De los siete Sonido Furia Baila, baila Baila, baila La gente de Brooklyn de Mallorca Baila la danza Sonido California DJ Jason Y toda la banda Esa noche en Conérico Baila, baila La danza de los siete velos Venga el tambor, venga el tambor Memo Mix Para que baile el chiquilín Báilate, báilate, báilate A Jara Un temita más De toda la nueva era Imparable Morales El Chambayoni Con un chambazo bien perrón Chamba Ajá Vámonos Estamos iniciando con la noche Felicidades Felicidades Sonido California Un aniversario más Ajá Otro cachito Otro cachito Otro cachito Otro cachito Tiene lindos ojos negros Para la banda que está bailando Échale jugadito al line De los siete velos En la pista grabando Y el Chambor retumbando Chamba Baila, baila Esta es la danza de los siete velos Baila, baila Así sobecito Sobecito Baila, baila Baila la danza de los siete velos Venga el tambor Suena mi carnal Memo Mix Último cachito Suena mi carnal Memo Mix Los últimos sabores De esa ropa Sonido Tsunami Para la banda que está bailando Para la banda que está bailando Memo Mix Adelé Sonido Tsunami Haciendo retumbar La estatua de la libertad El sonido que retumba perrón El sonido que retumba perrón El sonido que retumba perrón Jambao Jambao Jambao